Como medio de comunicación y como matinal nos es prioritario conocer lugares con historia dentro de nuestras regiones por eso que a continuación te quiero invitar a recorrer la Galería de la Historia de Concepción Está con nosotros Gonzalo Busto, director de la Galería para si nos pudiese contar detalles de la importancia de espacios como este y qué es lo que tenemos, qué piezas tan importantes albergan el museo cómo estás esta galería también Gracias por invitarnos Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que tenemos a disposición este lugar que alberga tantos detalles importantes de nuestra región? Bueno, muchas gracias por venir Galería fue inaugurada en 1983 ya tenemos 41 años casi de vida y principalmente es conocida o reconocida por la sala de dramas que son esta sala que ustedes están acá viendo con estas maquetas tridimensionales que muestran distintos hechos históricos del territorio de la región del Bíoío De ahí en adelante la Corporación Semco que administra esta galería ha ido también mejorando y incluyendo nuevas colecciones a esta galería ampliando ya el conocimiento para los visitantes ¿Cuáles eran las primeras imágenes que podíamos ir viendo dentro de estos dioramas que nos hacen comprender justamente episodios cruciales de la historia? Sí, bueno, desde lo prehispánico, lo mapuche pasando por la ocupación española ahí vamos haciendo un recorrido hasta pasando por la independencia de Chile los terremotos, la industria como es Huachipato la universidad entonces es un recorrido súper breve pero extenso a la vez y se ve reflejado también cuando vienen los colegios los establecimientos educacionales pasan mucho por acá en su currículum como apoyo escolar Sí, cada pieza, ¿de qué están construidas? por ejemplo ahí vemos soldados, ¿verdad? del Concepción de la Ciudad de la Independencia en 1818 ¿De qué está construido y cómo se hace para armar todo este gran puzzle de cada una de estas escenas? Bueno, esto como material didáctico educativo fue hecho por el artista nacional Cerreitú en 1983 construyó muchos de los dioramas que hoy contamos y principalmente se hacen con tallado de madera y ahí el artista tiene una técnica única en donde nos muestra y construye escenas de hecho histórico entonces a partir de eso nosotros enseñamos la historia a quienes nos visitan pero eso es súper relevante la factura y la mano del artista ¿Cuánto se podrá demorar este artista en poder justamente situar un momento importante como la Independencia en este caso o como la propia Universidad de Concepción? que me encanta esa posibilidad de nosotros ser este medio de la Universidad de Concepción y siempre en muchas, casi todas las actividades en las que estamos siempre se nombra nuestra universidad eso es muy gratificante también Sí, obviamente es un espacio emblemático educativo es ciudadano de la ciudad de Concepción entonces en distintas partes va a aparecer por la historia por la educación, por su estudiante, su ex estudiante entonces es un espacio súper relevante no solo para la región sino que para el país y aquí en Galería contamos con un diorama que muestra el arco de medicina en los años 80 donde van entrando estudiantes saliendo en época de clase entonces yo creo que es una de las cosas más representativas de la Universidad y de la ciudad entonces es una cosa que traspasa también ya lo universitario Es una réplica perfecta ¿Cómo se lleva a cabo de manera tan increíble cada uno de los detalles del arco? ¿Cierto? La imagen ¿Cierto? De arriba cada detallito que realmente es como si estuviésemos efectivamente en el arco de medicina Efectivamente es una réplica a escala en donde el artista toma fotografía hace los dibujos saca las medidas y replica una escena cotidiana porque tú ves una escena cotidiana de la universidad así como todo lo otro que son acontecimientos históricos La batalla de Loncomilla por ejemplo también tenemos la declaración de la independencia distintos hitos importantes el terremoto tenemos que ir ahí ¿Cierto? presentándole a la gente justamente estos hitos aquí tenemos el terremoto de 1939 Sí, el terremoto de 1939 es simplificado en la ciudad porque este terremoto si bien tuvo importancia en la región y en otras regiones aquí hacemos la bajada también de en qué parte ocurrió y aquí hay una escena emblemática donde las personas están arrancando ya de la ruina Siempre hablamos de este terremoto y lo que batilló también en nuestro país ¿Cierto? a nivel histórico y se ve pero impresionante cómo queda también ¿Cierto? la ciudad con respecto a este este momento tan complejo para el país Claro y también aprovechamos de hacer educación cívica respecto a los terremotos somos una ciudad un país donde los eventos telúricos son cotidianos entonces hacemos referencia al de 1939 al de 60 al de 2010 y ahí también dando cuenta de que estas cosas ocurren y lo más pequeño ni siquiera pudieron vivir el de 2010 entonces se van dando cuenta de que estas cosas pasan Oye y una de las plazas también parte de lo que es la historia ¿Esta es la plaza de Concepción? Sí la plaza de Concepción la plaza de Independencia al principio de 1900 en donde si tú ves aquí ¿Esas sirenas siempre estuvieron? ¿Esa pileta? Y que precisamente de tú lo que ves en el diorama lo único que queda hoy en día es la fontana de la diosa Ceres y aquí está en este diorama en donde es el único elemento que está vivo hoy en día 2024 y un elemento súper característico también de la ciudad Me imagino que los niños y las elevaciones de colegio o familia quedan encantados con ir viendo estas figuritas porque parecen casi juguetes entonces yo creo que es súper atractivo visualmente que niños familias puedan venir ¿Cómo lo podemos hacer para quizás citar o tener la posibilidad de venir? Mira este es un panorama absolutamente gratis la corporación que administra esta galería dispone de martes a domingo en la visita de 10 a 7 de la tarde en horario continuado se pueden solicitar también visita guía a través de un correo visitas arroba senco.cl en donde pueden venir los distintos establecimientos organizaciones comunitarias de todo tipo entonces es un panorama absolutamente gratis disponible todo el año recién pasamos el día de los patrimonios y tuvimos mucha gente que nos visitó también La invitación extendida agradecerte la posibilidad de invitarnos y no solamente de un paseo donde vamos a conocer parte importante de la historia de nuestro país sino que también tomarnos un rico café así que invitamos a la gente que nos acompañe también en este recorrido en este recorrido entonces también queremos disfrutar y deleitar a las familias no solamente en la galería sino que en el café de la historia está con nosotros en esta oportunidad Raúl Viñas quien es administrador y también Roberto Mascareño quien es parte del equipo que conforma este rico café ¿Cómo están chicos? Gracias por invitarnos Muchas gracias queremos dejar una invitación abierta a todas las familias de Concepción que aprovechen nuestro espacio a arrancarse un poco de la ciudad conocer un poco las 1200 hectáreas de áreas verdes que tiene el Cerro Caracol y deleitarse con nuestros productos que son todo hecho con productores locales desde las tazas que es una ceramista que es la riola y tortas elaboración de sándwich todo de producción local Roberto la importancia de meter el trabajo en equipo y de ir generando esta posibilidad de ir haciendo cosas ricas nuevas para entregarle a las personas que nos acompañan si por supuesto estamos desde agosto del año pasado con la reapertura del café con una nueva infraestructura con un nuevo equipo nueva carta y desde entonces también perfeccionando y ampliando las posibilidades también de lo que podemos ofrecer con el propósito también de complementar la experiencia en el museo la galería que nos alberga también y expandir también a la comunidad la posibilidad de ver arte y también hacer una sobremesa porque no y compartir impresiones de lo que tenemos aquí que es súper importante que es un testimonio vivo de la historia reciente histórica de la ciudad que interesante eso el poder generar una experiencia integral no solamente hacer este recorrido sino que también empezar o terminar con un rico café con sándwich y todo eso y el trabajo en equipo que también es prioritario nosotros tenemos un equipo multidisciplinario donde tenemos especialistas en cada área de cocina barista garzones redes sociales la gente que administra el local trabajamos directamente y de la mano junto con la galería de la historia con Gonzalo que acaban de entrevistar y de nuevo de verdad vengan a probar y a tener esta bonita experiencia esta torta por ejemplo de trufa de tortas momber que también es productora local trabajamos y que se entienda de que es un café de especialidad todas las semanas van a ir probando un café distinto para que la persona que gusta el café venga y se encuentre siempre con algo bueno y de buena calidad y en ese caso también con los días con lluvia con los días soleados durante todo el año es bonito hacer una yo creo un recorrido por el parque en bicicleta y venir también a disfrutar de esta experiencia culinaria ¿no? si claro yo creo que es un desafío también escaparse de la ciudad de la urbe ¿cierto? donde probablemente todos están haciendo labores laborales educacionales ¿cierto? y quizás escaparse hacia las áreas verdes que disponemos y rodean en nuestro espacio también es una gran oportunidad también de desnestarse quizás un poco y quizás exponerse a días más frescos lluviosos que ya caracterizan el invierno de la ciudad así que yo creo que aquí las vamos a recibir con diferentes alternativas para beber calentitos desde el almuerzo también completos todo lo que vayamos necesitando en este día a día y para los que andamos en bicicleta ¿un regaloneo? sí aprovechando de que el lunes es el día de la bicicleta toda la semana vamos a tener descuentos a todas las personas que vengan a aprovechar la ciclovía y aprovechar otras áreas verdes que lleguen con bicicleta van a tener un 10% de descuento en sus fe vestibles así que todos invitados a disfrutar de los atractivos que tenemos aquí en la región del Bío Bío Galería La Historia Café La Historia un rico momento para disfrutar en familia con amigos con la pareja incluso en soledad